La casa vacía de las poetas La casa vacía de las poetas, el encuentro con la hija de los Malamud y ese fin de charla tan repentino después de que pasó el auto sin luces ni chapa me habían agravado la sensación de culpa y miedo Solo de inteligencia, me había dicho ella Hasta ese momento nunca había asociado yo una palabra tan bien ponderada en casa y en la escuela con algo tenebroso Hasta en la panadería, la calabresa, tan bruta según mi madre, decía siempre Sense inteligencia, señora, non arrivamos nessuna parte Habría de verdad gente que se dedicaba a recorrer las calles controlando de qué hablaban los demás Gente que robaba zapatillas adidas o camperas Que amenazaba de muerte a los profesores por teléfono Papá y mamá estaban convencidos de que a Fabián le habían querido dar una lección por juntarse con gente como Nacho Y por eso lo habían metido en el auto Si yo me había juntado con los Künstler Y ahora con la hija de una profesora amenazada Entonces también recibiría una lección ¿Qué había hecho, estúpida de mí? ¿Para qué había tenido que salir a fumar a la vereda? ¿Y ahora debería contarles a mis viejos lo que había pasado? No, mejor no Si lo hacía, capaz que ya no me dejaban salir sola a ninguna parte Además habíamos disimulado bien con la hija de los Malamud Y el auto había seguido de largo Seguro que no se habían dado cuenta de nada Me encerraría en el altillo hasta que volviéramos a Buenos Aires En el altillo podría estar a salvo Leer las cartas de Fabián Las revistas que habían quedado de los veranos Pensar en Daniela Scheidemann y su amiga Malena En cómo lo extrañaban a él Todo lo que tendría que contarle a Marí cuando volviera a Buenos Aires Los días que siguieron Mientras mamá y papá hacían tazar la casa y recorrían inmobiliarias Yo trataba de recuperar lo que podía acercarme a Fabián y a mi abuela Porque la falta de cada uno de ellos se hacía muy evidente en Mar del Plato Aunque todo estaba igual, faltaba algo Como el resorte que se había roto en la puerta mosquitero que daba al jardín Durante años, cada vez que uno salía de la cocina para ir al fondo O viceversa, y empujaba o tiraba de esa puerta y seguía caminando Enseguida se escuchaba el clac que hacía el mosquitero al cerrarse Pero ese invierno, el resorte que hacía regresar la puerta a su sitio se había roto Y cada vez que pasaba por ahí, sin darme cuenta, esperaba el clac a mi espalda Y como no aparecía, detenía los pasos y me quedaba quieta Con la sensación de que esa falta mostraba los sonidos de un tiempo que ya no volvería El ruido de las barajas que mi abuela mezclaba para jugar al chinchón Los pasos de las salidas de Fabián entrando al living Las canciones de Nacho, todo lo que como el resorte empezaría a estar roto para siempre En cualquier rincón me sorprendían las ganas de llorar Y a veces encontraba a mamá haciéndolo O a papá, que aunque no lloraba, se quedaba por momentos con la mirada perdida Quizá recordando escenas de lo que había vivido allí con los que no estaban Pero nadie mencionaba su propia melancolía Y era preferible así, porque de otra manera yo no hubiera sabido cómo consolarlos ¿Cómo hacerlo pensando que yo misma había sido la culpable de que Fabián se hubiera tenido que ir del país? Porque la idea de que los hombres que habían detenido a Fabián Habían descubierto el papel en su campera mientras lo paseaban de aquí para allá Me volví a perseguir Lo habían dejado ir seguramente Con la advertencia de que no dijera nada a nadie de lo que había pasado esa noche Ni a su familia, ni a sus amigos, a nadie Total, el dato con la dirección del refugio ya estaba en poder de los tipos O quizá el papel le había dado a Fabián sin saberlo la posibilidad de salvarse Porque una vez que encontraron eso lo dejaron ir sin mencionarle nada Y por eso Fabián nunca habló conmigo Porque no sabía que les había servido para darles un dato fatal Pero entonces, Malena estaba perdida Como el hijo de la maestra, el que se habían llevado como se llevaban a muchos Por encontrar su dirección en una agenda Así había escuchado que le decía a mamá una señora Cuando estábamos esperando en la cola de la panadería Revisan las agendas de los estudiantes y van a buscar después a los demás Para no hundirme en esos pensamientos embadullados Que me hacían ver puntos negros como si estuviera a punto de desmayarme Buscaba ocupaciones con las que matar el tiempo muerto Me dedicaba a revolver todo lo que tuviera vinculación con otras épocas más felices En una caja de vasos descubrí una vieja libretita floreada En la que escribía anotaciones sobre los experimentos que hacíamos con Fabián en el jardín Y que daban cuenta, por ejemplo, del día que construimos el cementerio para cascarudos Enterrándolos en tumbitas ubicadas en el cantero del fondo Sobre las que pusimos unas minúsculas flores lilas Que nunca supimos cómo se llamaban O cuando preparamos el menjunje de jazmines, rosas y malvones que hervimos y enfriamos Con el que llenamos hasta completar el frasco de colonia de la nona Sin que se dé a cuenta Era lindo recordar la inocencia Ver mis faltas de ortografía Con que contaba esas travesuras a las que Fabián Ya un adolescente Se plegaba siguiendo mis ideas La libretita tenía muchos de esos momentos Pero el plato fuerte de mis lecturas no estaba en la libretita Sino en algo que reservaba para la noche Un montón de cartas que había encontrado unidas por una gomita elástica Allí me enteraba de las cosas que Fabián Habría escrito a sus amigos o amigas de Buenos Aires cuando estaba veraneando Por las respuestas de ellos A través de las cartas me iba poniendo al tanto de asuntos Que después usaba en las historias que inventaba para él Seguro que cuando volviera a Buenos Aires Marí se deslumbraría con mi conocimiento de libros Películas, lugares y hasta las palabras que utilizaban los más grandes Tenía para entretenerme Las había ordenado por fechas y me faltaban unas quince por leer Había algunas cartas de Nacho En las que firmaba Luche y vuelve Pero una noche Una de las cartas me dejó pasmada Un compañero de la facultad que yo había visto un par de veces en casa Le aseguraba a mi hermano ¿Qué haría caso a su pedido de conseguirle algo para fumar? ¿Fumar? Pensé Si los cigarrillos se conseguían en cualquier kiosco ¿Por qué tendrían que traerle a Fabián algo para fumar? Me puse roja cuando me di cuenta de que hablaban de marihuana ¿Cómo era posible que mi hermano se drogara? Si siempre me venía con los sermones acerca de que Ojo con las drogas, nena Como decía Espineta en Pequeño Ser La canción que Fabián me dijo que hablaba en contra de las drogas Y que decía Si tu mente se viaja tienes que parar Y aprender a vivir de lo que vos pensás Y aunque Malena ese verano me había dicho que Ella estaba segura De que todos los músicos de rock se drogaban Yo le discutía a muerte Diciéndole que Espineta había escrito canciones contra las drogas Busqué la carta que seguía esta En la que el compañero de facultad Le decía que fumo no estaba consiguiendo Que si quería podía conseguirle unos cuantos trips Después seguía hablando de asuntos de la facultad y de chicas ¿Trips? ¿Qué era eso? Trip, como viaje, en inglés, así Seguí leyendo cartas hasta que se me cerraron los ojos Cuando apagué la luz En medio de la sensación de haber sido traicionada por Fabián De la incomprensión ante sus mentiras Se insinuaba cada vez con más potencia En medio de la noche silenciosa La fascinación por todo ese universo que se abría ante mí Porque si Fabián y sus amigos se drogaban Era casi seguro que todos los músicos de rock también lo hicieran Incluido Espineta Y era tan feo saberlo Tan horrible y triste por un lado Porque cómo olvidar las palabras de la profesora Clarita Berro Cuando nos habló del asunto El infierno de la drogadicción es el peor demonio para los jóvenes Un viaje de ida sin vuelta Una vez que uno aprueba la droga ya queda atrapado para siempre Pero era conmovedor, sí Realmente conmovedor y casi trágico Que un drogadicto intentara aconsejarles a sus seguidores que no se drogaran Como hacía Cristo más o menos Que se sacrificaba por la humanidad dejándose castigar y azotar para salvarnos a todos ¿Fabián entonces habría hecho lo mismo conmigo? ¿Querría cuidarme? Pero qué bronca me daba haber pasado por tarada cuando le decía con todo orgullo, por ejemplo Yo no quiero transformarme en un pequeño ser Ahora debería escuchar todas las canciones del disco de pescado desde este nuevo conocimiento Ya no era yo la pavota de antes de saber eso Pero entre todas las contradictorias emociones que sentía Había una sola cosa que me daba felicidad Aunque no era felicidad, sino pura exaltación Al imaginar la cara que pondría Marí cuando yo le dijera Él se drogaba con trips y marihuana como hacen todos los músicos de hoy Con esa ilusión pasé todas las vacaciones de invierno en Mar del Plata Una de las más tristes que había vivido hasta mis 13 años Gracias Aplausos 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 Aplausos